Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo video del Fortnite Gente, en esta ocasión os traigo la guía completa para completar todos los desafíos de amor y guerra Que son los nuevos desafíos que tenemos actualmente en el Fortnite con el nuevo evento de San Valentín Y como siempre gente, pues en el canal no podía faltar la guía completa Y como siempre, pues empezamos viendo todos estos desafíos que son un total de 10 desafíos que tendremos que completar ¿Vale? Pero deciros que como es un evento especial, pues bueno, vamos a tener un montón de regalos y recompensas gratis para todo el mundo ¿Vale? Da igual si tenéis el pase de batalla o no, lo tenéis Pero comentaros que estos desafíos van a ir saliendo cada día ¿Vale? De momento, pues creo que tenemos bastantes desafíos ya disponibles Y bueno, en esta guía os los voy a mostrar todos y todas las recompensas que vamos a poder completar Pero deciros que este evento va a estar activo durante varios días en Fortnite Así que tenéis unos cuantos días para completar todos ellos ¿Vale? Y una vez dicho esto, también quería comentaros otra cosa Y es que dentro de estos desafíos tenemos unos desafíos de amor y otros desafíos de guerra ¿Vale? Y completando todos los desafíos de amor, que son 5, nos van a dar una recompensa Y luego, completando los 5 desafíos de guerra, nos van a dar otra recompensa Pero en cuanto completemos todos los desafíos de amor y guerra, nos van a dar la recompensa final Que es un pico que está bastante guapo ¿Vale? Encima, vamos a poder recibir un montón de puntos de experiencia 90.000 por cada desafío que no nos den regalos ¿Vale? Y hay otros desafíos que nos van a regalar cosas Cosas como por ejemplo, pues estos grafitis También vamos a poder conseguir un envoltorio animado que se llama trance de baliza Que está bastante guapo Luego también conseguiremos un nuevo gesto que se llama soponcio Totalmente gratis, todo esto que os estoy comentando para todo el mundo Luego también, entre otros, vamos a poder conseguir pues estas pantallas de carga ¿Vale? Y por último, los regalos que a mí personalmente me hacen más gracia Es el estilo del skate de la nueva skin que salió hace poco Y también el nuevo estilo para la skin que va a salir dentro de poco en el día de San Valentín Y aparte, la recompensa final gente, que son las hojas del ocaso Que a mi gusto personalmente están muy guapas Y encima nos las dan totalmente gratis Así que bueno gente, antes de continuar y empezar con la guía Como siempre, os dejo el código del canal por aquí Roes con dos ss y Pediros que se os sirve el vídeo, la guía de ayudita Dejar vuestros likes, suscribiros al canal y compartirlo Para que más gente pueda completarlos todos Así que empezamos con el primer desafío Que es un desafío de guerra que nos pide Jugar partidas de buscar y destruir Un total de 5 partidas Así que nos iremos a buscar en la lista de partidas iniciales Y aquí vais a encontrar las partidas El modo de tiempo limitado de buscar y destruir Pues bueno, podéis elegir la isla que queráis Da igual porque el modo se busca destruir Y tenemos que jugar un total de 5 partidas Cada partida son un total de 7 rondas Y deciros que para este desafío no hace falta Que estéis jugando todas las rondas hasta el final Simplemente con empezar a jugar una ronda Luego podéis abandonar perfectamente la partida Y buscar otra vez Otra partida de buscar y destruir Así hasta llevar las 5 partidas jugadas Así que este desafío no se os va a complicar nada Es súper fácil Así que nada, ya tendríamos el primer desafío completado Y cuando ya hayáis jugado 5 partidas de buscar y destruir Os van a dar la recompensa de este graffiti De marca de máscara Que está bastante guapo por el desafío que hemos tenido que hacer Entonces pasaríamos ya al segundo desafío Que contiene 3 fases Y tenemos que colocar o desactivar bombas En partidas de buscar y destruir La primera fase nos pedirá únicamente desactivar o activar 5 bombas Pero la segunda fase nos pedirá hacer lo mismo Pero con 10 Y la última fase En la fase 3 Nos pedirá hacerlo con 20 Así que bueno Gente, en este desafío yo os recomiendo Que os activéis la asistencia de ayuda con vuestros amigos Que estéis con vuestros amigos cuando esté modo Y que aparte intentéis coincidir con el equipo de los terroristas Como si dijéramos los malos Los que tienen que plantar las bombas ¿Vale? Porque de esta manera si sois muy rápidos En cada ronda que empecéis Pues ir muy rápidamente a colocar la bomba Igualmente este desafío es bastante largo De hecho lo vais a ir completando Conforme vayáis jugando Y las recompensas pues son 90.000 puntos de experiencia Contando todas las fases ¿Vale? Entonces ya pasaremos al tercer desafío Que es el de acabar en el top 15 en partidas de duos o escuadrones Con un amigo Obviamente en este desafío tenemos que estar con un amigo nuestro ¿Vale? No sirve de nada jugar con alguien que no conozcamos Y tenemos que terminar en el top 15 En cualquier modo de duo o escuadrón Un total de 5 veces ¿Vale? Para este desafío pues bueno gente Os recomiendo que si os cuesta llegar a las finales Que intentéis campear un poquito con vuestros amigos Hasta que queden pues unos 20-25 jugadores en el mapa ¿Vale? En cuanto lo hayáis hecho 5 veces Que bueno este desafío no tiene mucha complicación Nos van a dar este grafiti que se llama amor espinoso Y pasaríamos ya al siguiente desafío Que es el de compra objetos en máquinas expendedoras En partidas de buscar y destruir Este desafío también está por fases Pero deciros que este desafío está bugueado Y si vais directamente a aquí donde estoy yendo yo A las máquinas expendedoras donde hay granadas y granadas de humo Si le dais muchas veces al cuadrado Muchísimas veces Muchas veces, muchas veces, muchas veces Se os va a buguear el desafío Y lo vais a completar en un momentito ¿Vale? Y esto gente es totalmente cierto Así que hacerme caso Y ir a hacer como lo estoy haciendo Porque bueno son 100 objetos los que tenemos que comprar Y haciéndolo de esta manera Lo vais a completar el desafío súper rápidamente ¿Vale? Luego pasaríamos al siguiente desafío Que es el de cura un compañero de equipo Con una bazooka de vendajes Y nos darían una recompensa bastante guapa Por hacer este desafío Y en este desafío os recomiendo Que os vayáis en refriga de equipos No hace falta que estéis con un amigo vuestro Simplemente con curar algún amigo Bueno algún compañero de equipo Pues ya os daría este desafío por completado ¿Vale? Lo tenemos, le tenemos que dar 100 de salud ¿Vale? Al mismo compañero no hace falta Obviamente este desafío lo podemos completar en varias partidas distintas O en la misma partida Y curando a otros jugadores que no sean el mismo ¿Vale? Pero bueno tenemos que acumular un total de 100 de salud Y la recompensa está bastante bien Es el envoltorio de trance de baliza Así que ya tendríamos otro desafío completado Pasaríamos al siguiente que es el de elimina oponentes En partidas de buscar y destruir En total nos van a pedir eliminar 100 oponentes Pues en 3 fases distintas ¿Vale? En este desafío también os recomiendo Que activéis la asistencia de ayuda con vuestros amigos ¿Vale? Que estéis jugando con vuestros amigos Porque de esta manera vais a ir avanzando muchísimo más rápido La primera fase son 5 enemigos Los que tenemos que eliminar es muy fácil La segunda nos pide eliminar a un total de 25 enemigos Y al final la última fase nos pide eliminar 75 enemigos ¿Vale? En total son unos 110 o 105 Son bastantes enemigos Pero ya os digo Si estáis jugando y haciendo otros desafíos Pues seguramente se os va a hacer bastante ligero Completar este desafío Aunque son bastantes oponentes los que tenemos que eliminar Pero bueno gente Ya tendríamos otro desafío completado Para este desafío os van a dar También pues bueno Recompensas de puntos de experiencia ¿Vale? Pasaríamos al siguiente desafío Que es el de elimina a oponentes O revive compañeros de equipo En una misma partida Pues bueno este desafío La verdad que podemos optar por hacerlo de dos maneras ¿Vale? O podemos ir a refleja de equipos Y matar a 3 enemigos en una misma partida Que de hecho esto es súper fácil Porque da igual si nos matan Que podemos reaparecer todo el rato Y este desafío lo haríamos súper fácilmente Pero la otra manera también es irnos a un modo normal Duo escuadrón Obviamente tendremos que estar con un compañero de equipo Y también podemos reanimarlo y matar Obviamente se puede acumular Podemos hacer las dos cosas ¿Vale? Podemos reanimar a un amigo Y matar a dos oponentes Y nos va a contar el desafío O al revés ¿No? O matamos a un enemigo O lo salvamos dos veces a nuestro amigo O incluso salvamos tres veces a nuestro amigo En una misma partida Eso sí Sobre todo En una misma partida Tenemos que hacer todo esto ¿Vale? Así que es bastante sencillo Este desafío es muy fácil Y tendremos una recompensa Bastante jugosa A mi parecer Es bastante guapa Es un nuevo gesto Que se llama Soponcio ¿Vale? Ahora mismo no vais a ver Cómo es el gesto Pero bueno Simplemente se abanica con el abanico Y bueno La verdad que está bastante bien Por hacer este desafío Pasaríamos ya al siguiente Que es el de Consigue Oro En las partidas de Buscar Y Destruir ¿Vale? En total nos van a pedir Bastante oro que conseguir ¿Vale? Pero bueno La manera de conseguir oro En estos modos En el nuevo modo de Tiempo Limitado Simplemente es Matando a enemigos Colocando bombas Y ganando las partidas Como veis Por cada enemigo que matemos Nos van a dar 50 De monedas Entonces pues Si en una partida Matamos Conseguimos matar Y eliminar A cuatro oponentes Pues nos van a dar 200 monedas ¿No? Aparte si ganamos la partida También nos van a dar Monedas extras Y si colocamos la bomba También nos van a dar Monedas extras ¿Vale? Y deciros también otra cosa Que si llegáis a la ronda final Con empate Os van a dar 2000 puntos A cada uno Por llegar a la ronda de ese empate ¿Vale? Así que es una cosa bastante importante Y vas a ganar bastantes monedas Llegando a esa última ronda ¿Vale? El siguiente desafío Es el de dar las gracias Al conductor del autobús En partidas distintas Tenemos que hacerlo un total De 7 veces Entonces es muy fácil Este desafío No tiene complicación Simplemente nos vamos A cualquier modo Da igual si estáis en escuadrón En solitario O en dúo O en refriga de equipo Simplemente cuando estemos En el autobús de batalla Pues tenemos que saludar Al conductor En mi caso Yo utilizo la flecha de dirección Para abajo Pero Cada uno Obviamente pues Podría tener puesto Esta tecla ¿No? Esta función En otro botón Así que simplemente Tendríamos que hacerlo En 7 partidas distintas Obviamente es un poco Cansino este desafío Pero bueno Nos van a dar Una recompensa Que a mi parecer No está nada mal Es una nueva pantalla De carga La pantalla de carga De este San Valentín Que se llama Visiones de amor Así que ya tendríamos Otro completado Y pasaríamos ya Al siguiente Que es el de compra Un objeto común En una máquina expendedora En partidas de buscar Y destruir ¿Vale? Y este desafío Contiene 5 fases Gente Y nos van a dar Una pantalla de carga Y aparte puntos de experiencia Pues bueno La primera fase Nos pide comprar Un objeto común Esto es muy fácil Nos iremos directamente Aquí En la máquina De las granadas Y compraremos Un objeto Una granada Y ya tendremos El primer objeto común Completado ¿Vale? Y luego nos pedirá Un objeto poco común Que es un objeto verde Por lo tanto tendremos Que comprar un fusil de caza O un subfusil O lo que sea De color verde Luego en la tercera fase Nos pedirá hacer lo mismo Con un objeto raro Y os recomiendo Que para el objeto raro Os vayáis a comprar Las granadas de gas ¿Vale? Luego nos pedirá Hacer lo mismo Con un objeto épico Y por último Nos pedirá Hacerlo exactamente Pero con un objeto legendario Así que tenéis que estar Ahorrando bastante Y bueno Este desafío No es muy difícil Y las recompensas Serán puntos de experiencia Y esta pantalla de carga Que es la pantalla de carga De visiones de guerra Y bueno gente Ya pasaríamos A los dos últimos desafíos El penúltimo Es un desafío De guerra Y nos pide Infligir daño A oponentes ¿Vale? Bueno En cualquier modo De hecho no nos dice Ni en buscar destruir Así que Podemos ir a cualquier modo De hecho yo estoy En busca destruir Y simplemente Nos pide infligir Un total De mil De daño A oponentes ¿De acuerdo? En varias partidas distintas O en una misma partida Y la recompensa Será el estandarte Que se llama Estandarte ¿Vale? Y aparte Vais ya a desbloquear El estilo De la tabla de skate De la nueva skin ¿Vale? Por haber completado Cinco desafíos de guerra Y el último desafío De amor Nos pide simplemente Ingerir Bueno Aplicar Quinientos De escudo ¿Vale? Así que es muy fácil Este desafío También iros Donde queráis En cualquier modo En buscar y destruir O en solitario Duo escuadrón Simplemente Pues bueno Ir consumiendo Escudo Hasta acumular La cantidad De quinientos Y de esta manera Gente También vais a recibir Un nuevo estandarte Que también Pues se llama Estandarte Bueno es este corazón Y aparte También Ya tendréis Desbloqueado El nuevo estilo De la nueva skin De San Valentín Por haber completado Cinco desafíos De amor Y en cuando tengáis Todos los desafíos Completados de amor Y guerra Os van a dar Definitivamente El nuevo pico De las hojas Del ocaso Así que nada gente Ya estaría Todo completado Todos los desafíos Y todas las recompensas Ya las tendríamos Así que nada gente Espero que os haya servido Este vídeo Ayudita La guía De ser así Reventar a likes El vídeo Por favor Dejar vuestros comentarios A ver que os ha parecido El vídeo Y como siempre gente Activar la campanita Para no perderos Ninguno de mis próximos vídeos Estar muy atentos Y un saludito Nos vemos Chao Estar muy atentos Y un saludo Y un saludo